Otra luz Mi camisa no lo he pensado, te lo juro de que no ¿Para qué? Si aquí contigo tengo lo que necesito Lo que me gusta, lo que quiero y que preciso Buscar en otro lo que tengo ¿Para qué? Si no eres tú No será nadie porque estoy bien convencido Que solamente lo debo hacer contigo Porque me tienes el gusto bien medido Si no eres tú, no habrá quien pueda ya calmar mi desenfreno Con nadie antes yo supe de lo bueno Nadie en mis noches como tú me las lleno Si no eres tú, si no eres tú Si no eres tú, no será nadie Si no eres tú, no será nadie porque estoy bien convencido Que solamente lo debo hacer contigo Porque me tienes el gusto bien medido Si no eres tú, no habrá quien pueda ya calmar mi desenfreno Con nadie, no habrá quien pueda ya calmar mi desenfreno Con nadie antes yo supe de lo bueno